Espero que se den prisa en arreglar nuestro cable. Yo también detesto los programas de naturaleza. ¿Hasta cuándo veremos los hábitos de apareamiento de la anémona marina? Por lo menos, es mejor que verlos representar a Heidi. Ni siquiera la compré cuando Abad dijo, tengo que tenerla. Iré yo. Hola, soy el inspector de circulación. ¿Ha llamado usted? ¿Yo mismo? ¿Tú no eres...? No, ni lo pregunte. No soy él. Nunca he sido él. Ni soporto a ese pequeño lameculos. Bien, creo que quieren denunciar un camino ilegal. Así es, inspector. Ese de ahí fuera. Se ha construido sin ningún tipo de normas de circulación. Lo sé porque lo construí yo mismo con suelas de zapatos de mujeres. ¿Cuánto... cuánto será la multa? Bueno, ya sé que se ha entregado. Se lo dejaré en 100 dólares. Entiendo. ¿Y si le digo que lo construí solo para hacerle parecer un idiota? Entonces serán 1.500 dólares. ¿Y si le llamamos imbécil del culo? 200 dólares. ¿Está usted seguro de que no es Gary Coleman? No, no lo soy. Detesto su programa. 500 dólares. No, no me lo dé a mí. No es mi camino. Verá, pertenece a esos de ahí enfrente. Pero tal vez no le dejen entrar, porque la única persona negra que respetan es a Ted Danson. ¿De qué está hablando, Bundy? Ahora tendré que multarme a mí mismo.